Buenas, 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 buenas. ¿Qué tal, Ibai? ¿Por qué de repente…? Es como que has pasado de cero a cien con Brawl Stars al instante. Pues porque, mira, me he dado cuenta que he llegado, tío, y se me da bien, sin más. Escúchame, me estuve riendo un montón con un clip que vi tuyo de Edgar, que te pusiste a decir solamente la letra A, gritando, y te reventaste como a cuatro seguidos. Lo sabes, lo sabes. Me tienes echado el ojo, ¿no? Lo primero, encantado. Me llamo Godeik, llevo jugando Brawl Stars desde hace seis años. Yo soy creador oficial de Supercell, o sea, soy creador de contenido, y me puse en contacto con Supercell. ¿Qué pasa? Que le dije, voy a jugar con Ibai, ¿qué tal si le hacemos una sorpresita? Me han dicho que vale, entonces tengo una sorpresita para ti. Reclama desde abajo. Vale. Me ha salido una mierda. Vale. Sigue reclamando, sigue reclamando. Sigue reclamando. Esto… Sabes quién es, ¿no? Sí, el puto cactus. Sí, el puto cactus. Esto es un brawler legendario. ¿En serio? Es un brawler legendario. Te acabo de regalar un brawler legendario. ¡Qué grande Godeik, tío! Un aplauso para Godeik, coño. Que no ha acabado, que no ha acabado. ¿Es bueno el cactus? No solo es bueno, sino que encima es de los brawlers favoritos de la comunidad y es un brawler legendario que es muy difícil de conseguir. La gente está flipando. Un aplauso. Ahora lo pruebas, escúchame. Es muy bueno, eh. Y es fácil de usar. Revienta bastante. Vale. ¿Otra caca? Ahora entendemos por qué hay tantas cacas. Espera, espera. ¡Y está lleno de mierda! ¡Ahí está! ¡Ahí está lleno de mierda! ¡Está en la habitación llena de mierda! Esto es una skin del brawler para que lo estrenes que la sacaron el Día de los Inocentes. Y es una mierda. Lanza mierda, eh. Gente, este es mi puto campeón, tío. Escúchame, no me puede representar más este puto cabronazo, eh, tío. Es una locura, eh. Hostia, Godeik, muchas gracias, tío. De verdad, eh. ¡No, no, no! Lo tuyo es acojonante, o sea, está en la habitación llena de mierda. Mira, si quieres prueba, Spike, dale a probar abajo. ¿Ves que pone un botón de probar? Sí. Vale. Y aquí te meten en una copa de entrenamiento en la que puedes jugar con el brawler sin enfrentarte a nadie. Estás tú solito. Este brawler… Mira, acércate. Mira el que revienta. ¡Este es el de las putas espinas! ¡Lo he visto en TikTok! Sí, sí. Es de los brawler favoritos de la comunidad, eh. O sea, el tema es yo te ralentizo y ahí te comes todo, ¿no? Claro. Vale. Efectivamente. ¿Y dirías, Godeik, que Edgar es el más odiado de la comunidad? Sí. Te metes en una partida y te sale un Edgar. Hay veces que los Edgards, digamos que muchos de ellos son muy malos. Porque lo juegan… Niños que a lo mejor no hacen buenas jugadas. Pero… Eh… Bueno, pues yo ahora he cambiado. Yo ahora he cambiado completamente de campeón. De hecho, si quieres, juego la primera. Venga, dale. ¿Quieres vivir feliz? Coño. ¿Quieres vivir feliz, Ibai? ¿Quieres vivir feliz? Dime, responde sí o no. ¿Quieres vivir feliz o prefieres… ¡Me cago en su puta madre! Ibai… ¿Ves que giran las cacas? Tío, una pregunta, Godeik. ¿Quién es el del boomerang, tío? Es Karl. ¡Pero Karl es muy bueno! Karl, si te da bien la piqueta, es bueno, sí. Y se caga encima, míralo, hijoputa. He dicho, Ibai, ser feliz o saber la dura verdad. Yo quiero saber la verdad. Eran bots. ¿Cuál es el reto que tú me habías dicho que tenía que hacer? A ver, es que ahora lo más… Como por decir así, más entretenido que tiene el juego es lo que tienes arriba, a la derecha de las copas. Las Rankeds, vaya. Esto, si deslizas, vas a ver que va subiendo más hasta llegar a maestros. Que te digo, es posible llegar a maestros, se puede. Y aquí esto lo juega la gente porque tú, en el perfil, cuando juegas una partida, si estás, por ejemplo, en bronce, te aparece tu personaje y detrás el color de bronce, ¿sabes? Yo lo que te iba a proponer, que a la gente le va a gustar, pero claro, si no te gusta no, puedes llegar fácilmente a plata. Es que mi problema de competitivo, tío, son los modos aleatorios, tío. Porque el competitivo, de repente, me pone atrapa a la gema con dos chavales del chat que son peores que yo y que me critican. Ya es duro, tío. Pero bueno, a ver, le damos competitivo si quieres. Si tú crees que es lo mejor, le metemos, eh. Dale una, dale una. Le meto con Spike, ¿no? Es que dale a jugar y vas a seleccionarlo ahí dentro. A ver, estos son bots, eh. El noqueo sois tres contra tres, lo que pasa es que cuando eliminen a uno, hasta que no termine la ronda, no reapareces. Este es un modo de juego que a mí me gustó bastante. Y aquí, bueno, dispara… Vale, 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 vale. A ver, claro, la cosa es que tienes que mantener distancia. Te estás enfrentando a un Crow, a un Boy, a un Tick. El Tick tiene muy poca vida, pero te lanzan minas que te pueden reventar, así que es mejor acercarte a él sin guerra. ¡Agua en mi putísima madre! Me acaba de matar un bot, tío. O sea, hay veces que es mejor enfrentarte a personas que a bots, porque los bots son buenos. ¡Godeig, nos han metido un 3 por 0 en los bots, tío! Vale, vamos a hacer una cosa. Ve por la línea izquierda. Bueno, es que no se te mueve la serie. Es que pasa y va y casi, es imposible subirlo. O sea… Vale, vale. Vale, buena. Mete otro bastón. Bien, bien. Te has cargado a uno al menos. ¡Me he cargado a uno! ¡Matad los imbéciles de mierda! ¡Godeig, no tengo equipo, tío! Como no se lo hagan, es preocupante. ¡Venga, va! ¡Hostia! ¡Joder! Si no se lo hacían… Era preocupante, eh. Tengo ultis, hago por la izquierda, eh. Ve por la izquierda. Es como que cada uno puede ir por una línea. La cosa es… Tírate la ulti a por el Tick. Bueno, bueno… ¡Tírate la ulti ya! ¡La ulti ya! ¡Tira! ¡Vale! ¡Stamea el botón de… Vamos, VanMiniadrux, tío, que es un puto bot! ¡Va! ¡Se lo hace, se lo hace! ¡Bien! ¡Coño, Shelly! Menos mal. Sufrimos contra bots. Bueno, pero ganada. Bien. ¿Son bots, Godeig? No, no son bots. Galatasaray. Son personas, eh. Vete tú por la derecha, Ibai. Ves cada uno por una línea. Vete tú por la que no hay nadie. Mientras tanto, dispara de lejos. Y mantente ahí a la distancia. Vale, bien. Si quieres puedes apuntar a la caja un poco. Mantén distancia y disparando a la caja. Ahí te va a pillar casi. Si puedes, tira la ulti… Bueno, te lo vas a cargar, eh. Te lo has cargado. ¡Vete para arriba, vete para arriba! Ay, estos ya los he visto. Vale, pero es buena ulti, eh. Es buena ulti. ¡Mantén el gadget! Mira, cuando te… Sí. El gadget, el cactus, ¿no? Vale. Esto no lo traspasó, ¿no? Esto no lo traspasó, ¿no, Godeig? No, esos son muros sin rompibles. Vale, tira la ulti en la caja. Apunta, aunque te maten. Acércate, acércate. Tírala, tírala. Vale, bien, bien, bien. Y le vas a quitar… No sé si le quitas 10-20 %. Bueno, algo es algo, tú. Cabrón, el puto cactus, Godeig, no lo utiliza nunca, tío. Tienes que defender. Tienes que irritar tú al medio. Como el 8-bit, se que he disparado todo este rato… Buah. Vais a la emo ganando, eh. Si mantienes ahí al 8-bit fuera… Bien, bien. Buena defensa, Ibai. Igual le hemos podido defender. La ulti me la ahorraría. Mierda, ya le he tirado. ¡Vale, buena, buena! Joder, ya le he tirado. Joder, también. Venga, va, mata a Galatasaray, coño. ¡Vamos! Bien. ¿Qué es esa mierda? Es una torreta de 8-bit que potencia el daño del equipo. Rival, no el tuyo. Vale, tira el cactus. Tira el cactus. Te calles. ¿Ves? Te lo pones ahí. A ver, ahí ya no te sirve de mucho, pero… ¡Tira la ulti, tira la ulti! ¡Vete para ahí, tira la ulti! ¡A la caja, a la caja! ¿Vale? La ganáis, eh. Vete, vaya, la revientas. Qué buena, Ibai. Qué buena, Ibai. No sé si ganáis, no sé qué porcentaje tenéis. ¡Sí, sí, sí, de sobra! ¡De sobra va a dar! Sí, 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 va a dar mucho. ¿Cuánto? Seguro, 864. Vale, vale, bien. A ver, esto es zona restringida que tienes que meter… Es como zona caliente. ¡Ah, como de minio! Vale, vale, vale. Sí, sí. Claro, claro, tienes que mantener ahí y subirlo poco a poco. Vale. Te diría que te vayas por la derecha modo encafuzado. Y revientes por allí. Vale, vale. Ibai, métete a nuestro escultario. Métete a nuestro escultario y vete a la arriba izquierda. Así te quedas molestándoles porque no van a saber dónde estás. Y cuando venga el Spike le revientas. ¿Qué hace por allí, eh? Y cuando venga, le matas. ¡Eso es! ¡Y vuelve atrás! ¡Vuelve para atrás! ¿Ves? Puedes hacer esa táctica durante la partida para reventarlo poco a poco. Madre mía, va a saltar sobre ti. ¡Madre dios! ¡Buena! ¡Ya! Yo, 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 yo. No saltes, no saltes, no saltes. ¡Madre de cristo! Ahora sí, ahora sí. Ya está, qué malo está. Madre mía. Vaya equipo. ¿Has visto qué jugada en equipo habéis hecho ahí? Sin más, nos entendemos. ¡Qué locura, eh! ¡Reviento, no reviento! ¡Ay, no! Bueno, madre, está bien alejado. Llega a dar esa ulti. Llega a dar esa ulti. Vale, podrías esperar a la ulti y atacar. No, lo va a saltar a por ti el otro delgar, eh. Vale, mía. Ibai, estás reventando. ¿Saltas a por él? Ya está. Ya está, ya. Otro más. Madre de cristo, te estás carreando la partida. No es broma esto, eh. Sí, esto es así. Qué bueno. Puedo ganar aquí, puedo ganar aquí. Un poco porcentaje, eh. Si puedes saltar… Bueno. Ya, es que es un 1%, eh. Bueno, sí, está. Ahí está. Habéis ganado. Habéis ganado, Ibai. Habéis ganado, Ibai. ¡Muy buena! ¡Muy buena! Bien, eh. 6-0, ni he muerto, tío. Qué absoluta barbaridad. Vale, aquí mucha atención porque van a salir carritos de la compra. Esto es una mina y te van a salir carros con gemas que no tienes que coger ni nada pero que te pueden matar. O sea, lo vas a ver. Simplemente tienes que esquivarlo. ¿Ves? Esos carritos. Vale, buena. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Pues tranquilamente. Pues tranquilamente. Qué barbaridad. Qué barbaridad estoy reventando. Estoy reventando. Madre niña. Vale, vete abajo y fiera. O ahí también. Me sirve. Me ha atropellado el tren, Odex. Te ha matado el tren. Yo te avisé. Madre mía, es que está tenso, eh. Tenéis que matar a la M. La M es la que tiene las quemas ahora mismo. Vale, vale, vale. Buena, buena. Buena. Ayuda para arriba. Qué buena. El puto tren. Ay, 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 ay. Mira para atrás, que te da el tren. Vale, tírala la ulti. ¡Qué buena ulti! ¡Qué buena ulti! Ay, pero... Pero tiene una buena ulti, eh. ¡Vamos! Madre mía, qué locura. Pero vamos, 2-8. ¿Dónde están las putas gemas, tío? Tenéis que matar al brawler que tiene las gemas. Si no, no vais a poder ganar esto. Vamos. Vamos. Buen gallet. Tira una ulti para arriba. Tira una ulti para arriba. No, me jodas. Claro, las tiene, sí. Vale, sí. Ya lo veo, ya lo veo. No, estamos fuera. Puto asco de mierda de modo, tío. Y viene el puto tren encima. Si la matáis tenéis posibilidad, eh. ¡Vamos! ¡Ay, la nani, la nani! Dislike. Más bien… ¡Son bots! ¡Liváis, son bots! Menos mal, tío. Menos mal. Una puta alegría, tío. 100%. La ganáis 100%, eh. La ganáis 100%. Bueno, no se han limpiado los bots. Quédate abajo, subo un poco, pero no subas tanto, ¿sabes? Como que te quedas un poco a la margen. Defendiendo. Vale, vale, vale. Y va y tira la una. ¡Ay, vale! ¡Chofi! Si no he podido ir y jugar, tío. O sea, ha limpiado todo mi equipo. En tu defensa te diré que estos bots revientan una locura. O sea, el Colt… Te digo, es que los bots a veces son buenos. Hostia, cómo mola este campo, tú. Está chulo, está chulo. Mbappé. Este bot de Mbappé. Vale, pones al Callez, pones al Callez. Revienta, revienta, revienta. Cuidado para allá. Ya está, los estoy reventando. Los estoy reventando. Dale, va ahí. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Vale? ¿Vale? La marcáis. Ay, tan cerca. Casi la marcáis, pero no pasa nada, porque ahora revives y tienes que defender como un loco, eh. Como un loco. Vale, vale, vale. Buena, buena. Madre mía, lo que estoy haciendo. Tienes que ir para la derecha ya, eh. Para la derecha ya ayuda. El bull, el bull es bueno, eh. El bull es bueno. No creo que te la pase. ¡Pasa! ¿Te la pasa, te la pasa? ¡Adiós! No, nada, imposible. Vale, uh. Joder, tío. Qué duro es esto, Godake, tío. La vais a ganar. Ibai, la vais a ganar. No es broma, eh. Lo noto. Vale. Coge el balón y lleva todo hacia... Vale, me sigue. Revienta. Tira la ulti cuando puedas. Ay, casi. Fua. ¿La marcáis? No creo, ¿no? No creo. No creo. ¡Qué locura! ¡Vamos! ¡Defense a todos! Me cago en portería. No, 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 no. Tienes que hacer presión, eh. Tienes que quédate por ahí. Vale, vale, vale. Buena. Vale, buena. Vale, buena. Ibai, la vas a marcar. ¡Marco! La marcas, la marcas. 100%. Vete, loco. ¡Pase, Saran! ¡Qué buena! ¡Que me pase! ¡Ah! 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 ¡La marcas tú, Ibai! ¡La marcas tú, Ibai! ¡Ay, por Dios! ¡Vamos, coño! ¡Dos más! Dos más. ¡Dos más, por favor! ¡Dos más, por favor! ¿Qué modo es? Es noqueo. Noqueo, ¿no? El de toda la vida. Edgar y loco. Edgar y loco. Buah, son bots encima. Vale, voy a por Santi y a por el viejo de mierda, ¿no? ¿Quién es Santi? Ah, vale, que se llama Santi. No me lo puedo creer. Pensé que le habías llamado Santi al primo. Vale. Acaba, perfecto, chicos. Gracias. Gracias, superfem. Gracias, tío. Está guay los bots de vez en cuando, ¿no? Tampoco es que hayamos perdido mucho. No, pero eres que pierdes mucho, te animas y dices, venga, va. Ah, ya está. No lo habéis hecho, no lo habéis hecho, me sobra. ¡Locura! Señores, una win más, por favor. Pónganlo en el chat. Yo estuve aquí. Yo estuve aquí. Una más y plata, por favor. Yo confío, eh. Un día, por favor. Yo confío. Yo confío. No tengo confianza. No tengo confianza, tío. Vale, vale. No está mal, te lo puedes hacer. Mira que el juego me lo… ¡Ala, ala, ala! ¡Son diamantes! Pero te lo puedes hacer, eh. Son diamantes de esa pasada. Vete… No, derecha, derecha, derecha. Tienes que intentar lanzarte sobre alguien y lo revientas. Ve para arriba, Ibai. Tienes que ir loco. Salta ahí. Buah. Buah. Ibai, Ibai. Salta, salta, salta. ¡Salta! ¡Madre mía, Ibai! ¡Madre mía, Ibai! Y tenías salto. Y tenías salto, tío, otra vez, eh. Qué barbaridad. Una base plata. Lo que acabas de hacer es una locura. Y eso hago todo mal. Haz lo mismo, si quieres. Salta, salta. ¡Venga, de puta! Izquierda, izquierda. ¡Vale! Lo que estoy viendo, Ibai, que vais a ganar. Ibai, que llegas a plata. Ibai, que llegas a plata. ¡Te rompes! ¡Silver, cabrones! ¡Silver! ¡Te han dejado un like, incluso! De lo bien que lo has hecho. Cinco de seis. Sin más. Gente, sin más. Para los de TikTok, gracias por el apoyo. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Sin vosotros no sería posible. ¡Sin vosotros no sería posible! Qué locura. Qué barbaridad. Grande, el profesor Godey. ¡Olé!